Bienvenidos a Intenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Hoy repasaremos los 10 juegos más importantes cuyo estreno tendrá lugar el próximo mes de noviembre. 30 días espectaculares con Mario y Luigi, con Aloy de la saga Horizon, con Dragon Quest, los Sims y muchísimo más. Un mes increíble cuyos estrenos merece mucho, la pena repasar. Como siempre, y dado que se me han quedado tantos lanzamientos fuera, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezarles, recuerdo que si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy y de camino a ayudar a este humilde canal, solo tienen que suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Mario y Luigi Conexión Fraternal es un RPG que recupera las aventuras de los hermanos más famosos del Reino Champiñón. Estará disponible el 7 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch. Se trata de la primera entrega de la saga, en casi nueve años, desde el lanzamiento de Mario y Luigi Dream Team Bros. para Nintendo 3DS. En esta ocasión, Mario y Luigi, además de Peach y Bowser, se verán atrapados en un mundo inédito formado por islas misteriosas, entre las que se desplazan utilizando un cañón. No fallarán los minijuegos ni los combates por turnos clásicos de la serie, en lo que los jugadores tendrán que pulsar los botones en el momento correcto para potenciar sus ataques y para contrarrestar o mitigarlos del enemigo. Además, las acciones conjuntas en las que Mario y Luigi colaboran vuelven con un sistema evolucionado, aunque no se han concretado más novedades. Para los que se preguntan cuándo llegará Harry Potter Quidditch Champions al iShop de Nintendo Switch, ya tenemos fecha de lanzamiento. Warner Bros. reveló la pasada semana que esta versión está programada para el 8 de noviembre de 2024. El resto de versiones llegaron el pasado 3 de septiembre, aunque el lanzamiento ha pasado bastante desapercibido. Quizás se deba a la escasa calidad del título, pues ya se sabe que, cuando un juego es malo, la cantidad de análisis que se publican es escaso. Cosas de una prensa que no puede morder la mano que les da de comer. Tennis Forever, una colección que incluye varias versiones del famoso juego de piezas, ha confirmado su fecha de estreno, 12 de noviembre de 2024. Al estilo de otros recopilatorios, funciona para rejugar o descubrir los primeros Tetris, y como documental sobre uno de los juegos más exitosos de la historia. Incluye más de una hora de documentales en vídeo para analizar la influencia del juego en la industria moderna. También se ha confirmado que añadirán un juego creado para la ocasión, Tetris Time Warp. Su nombre se debe a que el estilo del mismo irá cambiando para repasar toda la historia de Tetris. Dragon Quest 3 HD 2D Remake se pondrá a la venta el 14 de noviembre en Nintendo Switch. Les recuerdo que se trata de una adaptación del juego de NES, Dragon Quest 3 The Seeds of Salvation de 1988, y que utiliza el estilo visual HD 2D, combinando el pixel art con gráficos en 3D. Esta será la primera vez que Dragon Quest 3 se lanza oficialmente en Europa, y lo hará con textos en español. Además, incluye toda una serie de mejoras en la calidad de vida, como tutoriales, nuevos puntos de guardado y guardado automático, el poder aumentar la velocidad de los combates, o el poder seleccionar que los personajes luchen automáticamente, así como una interfaz totalmente renovada y actualizada a los tiempos modernos, junto a un mapa de pantalla opcional con marcadores de ubicación para facilitar la exploración y la búsqueda de misiones. Y crear una parte muy fuerte para tomar a los más mortos de enemigos. Crea tu parte por elegir de una variedad de vocaciones, incluyendo el Warrior, Thief, Merchant, Martial Artist, Mage, Priest. ¡Mira esos chompers! Ok, los spots de traje no son caros, así que vamos a comenzar. Ya se conoce la fecha de estreno de LEGO Horizon Adventures, 14 de noviembre de 2024. Estamos ante una colaboración de Guerrilla Games y Studio Gobo, que sigue los pasos de Aloy con el tono habitual de LEGO, que hemos visto en otras muchas adaptaciones, como las de Star Wars o Marvel. Ofrece cooperativo local y online para que dos jugadores casen a estas criaturas en un mundo de piezas LEGO, a la vez que descubren los secretos del pasado. Les dejo con su último tráiler. Veteranos de TT Games, creadores de los juegos de LEGO, presentaron hace algo más de un año el primer tráiler de Funko Fusion, un juego de acción que incluirá versiones de personajes pertenecientes a sagas cinematográficas tan populares como Regreso al Futuro o Jurassic World, y que podremos disfrutar a partir del próximo 13 de septiembre. El título ofrecerá más de 60 personajes jugables, todos ellos con el característico estilo cabezón de Funko Pop de más de 20 franquicias. En el más reciente Nintendo Direct, Electronic Arts, anunció que dos juegos de My Sims están de vuelta, como My Sims Cosy Bundle. Este título contiene el relanzamiento retro de dos de los juegos favoritos de los fans, My Sims y My Sims Kingdom, invitando a los jugadores a descubrir su creatividad mientras exploran mundos repletos de puzles por resolver, localizaciones por descubrir, un montón de grandes personajes por conocer, así como mucho por construir, por pintar y por decorar. My Sims Cosy Bundle estará disponible el próximo 19 de noviembre de 2024 en Nintendo Switch. El pasado mes de junio, la editora Anapuna Interactive y el desarrollador Blue 12 Studio anunciaron que el galardonado juego de aventuras Gatunas Stray, ganador de los Game Awards a Mejor Juego Indie, saldría a la venta en Nintendo Switch y por fin tenemos fecha de estreno, 19 de noviembre de 2024. En Stray, los jugadores asumen el papel de un gato callejero, que debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada hace mucho tiempo. Por el camino, el gato entabla amistad con un pequeño drone volador conocido únicamente como B12. Con la ayuda de este nuevo compañero, el dúo deberá encontrar una salida en un juego cuya complejidad gráfica va a suponer uno de los mayores retos para la consola y sus desarrolladores. Nine Souls es un juego de acción y plataformas en 2D con un precioso apartado gráfico y una historia absorbente, con combates claramente inspirados en Sekiro. Su desarrollo nos embarca en un viaje de fantasía oriental, donde exploraremos la tierra que una vez fue el hogar de una antigua raza alienígena para matar a los Nine Souls, a los Nueve Souls, formidables gobernantes de este reino abandonado. Disponible en Steam desde el pasado mes de mayo, ha tenido un éxito que solo puede calificarse como arrollador, registrando un 95% de reseñas positivas. Llegará a Nintendo Switch el próximo 26 de noviembre. El estudio español Caotic Brain Studio está desarrollando Neon Blood, una aventura de acción Cyberpunk que combina elementos bidimensionales con entornos tridimensionales y cuyo estén a Nintendo Switch ha sido confirmado para el próximo 26 de noviembre. En Neon Blood nos pondremos en la piel del detective Axel McCoyne, quien debe explorar los rincones más sólidos de la ciudad de Viridis para derrocar el orden establecido y demoler los cimientos de esta sociedad corrupta. El juego combina elementos 2D con entornos tridimensionales, además de pixelar con escenarios e iluminaciones más realistas. Todo esto le da un acabado muy vistoso a su ambientación futurista que nos llevará a una versión alternativa del año 2053. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso de los juegos más interesantes que llegarán a Nintendo Switch el próximo mes de mayo. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!